Tenemos con nosotros a Gabriel Araujo. Gabriel, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches amigos. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, pues siguiendo muy de cerca lo que va a ocurrir en Venezuela. Gabriel, en Venezuela existe voto electrónico sin soporte de papel. ¿Eso significa que cualquier informático en la trastienda puede hacer maravillas? Bueno, sí. Además, hemos estado hablando intensamente estas últimas semanas. Yo he estado en la presentación del libro de Guillermo Salas. Hemos estado hablando con todos los especialistas electorales que están muy vinculados con el proceso electoral venezolano. Y bueno, a ver, Luis, realmente las encuestas marcan una diferencia notable, una ventaja por lo menos de más de 20 puntos. Llegó hasta casi los 40 puntos por el mes de mayo y las encuestas en favor del candidato Edmundo González Urrutia. Así que, bueno, tendrá que ser un fraude masivo y absolutamente descarado para poder solventar esa diferencia que, como digo, es realmente notoria entre las dos candidaturas. Gabriel, creo que es bastante relevante el hecho de que haya 600.000 testigos electorales que, aunque tienen todas las dificultades del mundo, son 600.000 que actuarán oficialmente o con sus teléfonos móviles. En efecto. Y además, María Corina Machado se quejaba de que realmente gran parte de esos testigos no les están entregando las credenciales pertinentes. Así que, bueno, estamos en una primera fase de esa intentona, ¿no? La intentona de fraude ya la constatamos hace ya bastantes semanas atrás cuando prohibió el régimen de Nicolás Maduro, la presencia de observadores internacionales, tanto en la europea, que ya estaban preparados. Recordemos que más de 100 observadores tuvieron que suspender ese vuelo. Vamos a ver qué resulta del envío de estos efectivos, por ejemplo, del Partido Popular. Esteban González Pons, también Cayetana Álvarez de Toledo y Miguel Tellado, o sea, los tres pesos pesados del Partido Popular que están viajando en estos momentos hacia Venezuela. Veremos si mañana no les ocurre lo que en 2019, que no les permitieron en el aeropuerto acceder. Está Zapatero en sobreaviso. Ya el PP avisó a Zapatero de que esta alegación del PP ya estaba en marcha. Así que esperemos, bueno, que por lo menos estas personas puedan entrar y puedan informar puntualmente lo que esté ocurriendo en el proceso electoral en Venezuela el domingo, ¿no? Bueno, vamos a ver si esas personalidades pueden entrar. Y en todo caso, si esos 600.000 testigos electorales van dando información puntual de lo que está ocurriendo en cada mesa. Desde luego, estamos viviendo un proceso todo menos limpio y transparente. Todas las palos en las ruedas. Los propios obispos de Venezuela criticaron esa doble vara de medir, que estaban jugando con las cartas marcadas. Y desde hace meses, Luis, desde hace meses. Esto ocurrió ya en octubre cuando malogró la Contraloría de Venezuela y también la autoridad electoral, la candidatura de María Corina Machado, que había ganado con el 92%. O sea, a partir de octubre. Esto viene ya desde el árbol. Luego, la otra candidata, Corina también, Corina Yara, también malograron la candidatura. Y bueno, han aceptado la del mundo González Urrutia en mes de abril, pues porque fue embajador, es un diplomático muy reputado, ciertamente, y que también fue diplomático de muchos de los presidentes socialdemócratas de Venezuela, incluso del propio Chávez, ¿no? Que fue cuando estuvo embajador en Argentina del 98 al 2002. Así que, bueno, ya tuvieron que poner un candidato que, ciertamente, una parte de la posición puso el grito en el cielo, pero bueno, por lo menos será un candidato de transición y que realmente María Corina Machado sí que deposita toda su confianza en el mundo González Urrutia. Y además es que el liderazgo de María Corina es absolutamente indiscutible, va a estar ahí presente, pero es verdad que le cerraron el paso, le cerraron el paso después nuevamente, le han puesto todo tipo de pegas, le boicotean la presencia físicamente en los mítines y en los actos electorales. Es un acoso absolutamente impresentable. En fin, Gabriel Araujo, gracias. Muy buenas noches. Un abrazo. Cuídense mucho.